Esta semana, Cornare realizó la ceremonia Progresa 2022 para exaltar a 30 empresas que se destacaron por su apuesta por la sostenibilidad en el territorio. En la jornada se hizo el reconocimiento a las organizaciones en tres categorías, hacia el liderazgo Líder Progresa y Gran Líder Progresa Oro, Plata y Bronze. Con la firma simbólica de un pacto ambiental la alegría de los villancicos y una obra de teatro navideña, realizamos el lanzamiento de la campaña Navidad en armonía con la naturaleza, con la que promovemos el no uso de la fólvora para vivir la época decembrina con total respeto por la pauna, la flora y la calidad del aire del territorio. Delegaciones de estudiantes de los diferentes municipios de la jurisdicción Cornare llegaron hasta el santuario para vivir de manera simultánea la gran final de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2022 y de las Olimpiadas Sincluyentes. Más de 50 representantes ambientales de los municipios de la región Cornare se dieron cita en el Encuentro de la Red CIDAM 2022, un espacio para conocer las experiencias exitosas de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. Lideramos el Tercer Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres con la participación de los 26 municipios de la región. En este encuentro efectuamos el seguimiento a la temporada invernal, desarrollamos conjuntamente propuestas regionales de intervención y dimos a conocer los avances de la ampliación de la red de monitoreo de fuentes hídricas.